A la hora de preparar el entorno de trabajo tendremos en cuenta la zona caliente se establecerá como mínimo al doble de la altura vertical del elemento árbol por ejemplo que pudiera desplomarse a causa de nuestra intervención. Dentro de la zona caliente debe permanecer sólo el personal imprescindible y siempre con la equipación de protección correspondiente. Siempre que la intervención lo permita la distancia de seguridad con el motosegurista se mantendrá entre 2 y 2 con 5 metros en todas direcciones. Si hubiera desarrollado un procedimiento de trabajo podrá haber un compañero que quebrante esta distancia conforme se hubiera establecido contacto visual enfrentado, contacto físico posterior, etc. Antes de iniciar los trabajos tendremos que prever una vía de escape libre de obstáculos y peligros. Si se trata de un apeo de arbolado suele predefinirse ésta a 45 grados y hacia atrás de la dirección de caída. En algunas ocasiones será necesario señalizar y delimitar la zona así como cortar el tráfico de vehículos y personas para evitar riesgos adicionales. Cuando los trabajos entrañen un alto riesgo debemos valorar la posibilidad de contar con asistencia sanitaria en la zona. En todo caso debemos llevar un pequeño botiquín de primeros auxilios para poder realizar una asistencia básica. No debemos introducir la espada de la máquina en una zona donde no tengamos visibilidad. Debemos ver para poder evitar el contacto con elementos rígidos como piedras, cables, clavos, etc. que puedan generar movimientos peligrosos e inesperados de nuestra motosierra. Debe cortarse la corriente eléctrica y poner a tierra antes de trabajar en una zona de riesgo eléctrico. En este sentido es importante recordar que los árboles conducen la electricidad. En caso de que se produzca un contacto occidental cercano debemos huir a saltos con los pies juntos o a la coja para evitar que al dar pasos generemos zonas de distinto potencial eléctrico. Los árboles u otros elementos que tengamos que cortar pueden estar sometidos a tensiones. Prever el comportamiento de dichas tensiones cuando sean liberadas por nuestro corte es una cuestión necesaria para poderse proteger en consecuencia. Otros elementos que debemos tomar en consideración para garantizar nuestra seguridad pueden ser el viento presente en la zona, la climatología en el momento de la intervención, lluvias o tormentas con aparato eléctrico, etc. Antes de empezar los trabajos con la motosierra haremos una rápida revisión del equipo basada en los siguientes siete puntos. Comprobaremos visualmente que el captor de cadena se encuentra en buen estado. También revisaremos que no haya más de dos rejillas rotas seguidas en la carcasa del motor, pues puede entrar algún residuo y salir disparado durante el funcionamiento de la máquina. Confirmaremos que la pala del puño de agarre de la mano derecha se encuentra en buen estado. El ancho de esta pala está diseñado para proteger la mano del usuario en caso de que la cadena se rompa o se salga de la espada. El acelerador no debe poderse accionar si no se simultanea con el gatillo de seguridad. Protegidos por un guante anticorte o con la ayuda de un elemento rígido, comprobaremos que la cadena está afilada y que corre libre y suavemente en el sentido de trabajo sin separarse de la espada en la parte inferior. Tirar perpendicularmente de la cadena no reflejará siempre que el tensado es adecuado, pues puede inducir error al depender del largo del espadín y de la fuerza que aplique el usuario. El manedal frontal deberá estar en buen estado y se comprobará que se activa y desactiva el freno de cadena. Comprobaremos que ambos depósitos están llenos hasta su nivel máximo. Recorremos que el combustible es una mezcla de aceite y gasolina del 2 al 5% ya que se trata de un motor de dos tiempos. El aceite de engrase de la cadena deberá cumplir las especificaciones de viscosidad que el fabricante hubiera previsto. Además de lo citado, puede probarse también el funcionamiento del freno de inercia que actuaría automáticamente en caso de un golpe de retroceso. Con cuidado, con el freno desactivado y la motosierra parada, dejaremos caer el espadín de la motosierra contra una pieza de madera desde una altura entre 0,5 y 1 metro, soltando la empuñadura delantera y pivotando sobre la empuñadura trasera. Posteriormente, arrancaremos la motosierra para comprobar que el freno se ha activado. La motosierra se puede arrancar apoyada y fijada sobre el suelo con el usuario agachado junto a ella, o bien con ella firmemente cogida entre las piernas y haciendo un arranque diagonal. La secuencia de arranque que debemos seguir es la siguiente. Garantizar un radio de seguridad de 2,5 metros libres de personal. Activar el freno de cadena, ya que es posible que la máquina arranque acelerada. En caso de que el motor esté frío, accionaremos el estrangulador de aire y, en algunos modelos, bombearemos combustible presionando tres veces en el botón. Pulsar el botón de descompresor. Tirar del cordón de arranque con la mano derecha hasta que el motor haga una explosión, motor frío. A continuación, desactivaremos el estrangulador de aire y volveremos a tirar del cordón hasta que la motosierra arranque. Con la motosierra arrancada, daremos un breve toque de acelerador para que el motor pase a funcionar a ralentí y evitar que pueda girar la cadena. Unos segundos después, cuando esté caliente la máquina, la aceleraremos al máximo con la punta del espadín cerca del suelo o de algún otro elemento para comprobar las salpicaduras de aceite que indican el correcto engrase de la cadena. La máquina no debe dejarse arrancada sobre el suelo, ya que la vibración afecta la carcasa y estropea los sealant blocks. Tampoco, debe desatenderse en ningún momento pues se trata de un equipo de cierto riesgo que requiere supervisión constante.